En la segunda quincena de este mes de marzo dará comienzo en nuestra localidad una nueva acción formativa centrada en la ayuda a domicilio. Dicho curso incluido en el programa integral de cualificación y empleo está organizado por la Cámara de Comercio con la colaboración de la Delegación Municipal de Formación. Su celebración será de carácter presencial y tendrá una duración de 215 horas. Las personas interesadas en recibir dicha formación habrán de poseer como requisitos al menos la titulación de educación secundaria obligatoria y estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Durante esta acción formativa se tratarán contenidos relacionados con las habilidades en el empleo y como no formación como auxiliar de ayuda a domicilio. El curso se desarrollará en horario de tarde desde las 4 y hasta las 9 y de lunes a viernes dando comienzo la segunda quincena de este mes. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 14 de marzo. Para más información en el Círculo Joven situado en la calle Joaquín Romero Murubet 16.